bienvenidas y bienvenidos queridos y queridas oyentes bingo oyentes bingo escuchas bingo todo ya pones nombre ya decidete no sé no sé no sé cuál sería el término swifty de esto pero 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 bienvenidas y bienvenidos hoy es un tema muy interesante porque yo admiro muchísimo a todas las y los artistas que se la juegan o sea está cabrón ser artista está cabrón ser artista independiente y está cabrón ser artista independiente en 2024 entonces hoy vamos a hablar un poco de qué es ser artista independiente y de un artista independiente que es como estandarte aquí en en nuestra nuestra cultura bella mexicana y estaba pensando ahorita que estaba diciendo casi siempre decimos como conocimos a la persona que estamos entrevistando y dije verga no estoy segura de haber compartido una frase en vivo en persona con rusie ever tal vez en una peda seguro pero no estoy segura güey creo que la primera vez bendita primera vez sí bendita bendita primera vez rusie es como este ser omnipresente que está en la mente de todas y todos sí y y va a correr va como corriendo de un lado a otro de un escenario a otro o sea a mí sí me ha tocado no recuerdo qué festival fue que literal acabo de cantar con alguien y era como iba a otro lugar y fue de lejitos o sea es es como aparte de que es un honor tenerte en en bingo lo hemos tratado de lograr muchísimo tiempo pero alguien tú eres de esas personas que realmente se dedica a su trabajo y si está muy ocupada este es muy bonito que que podamos tener una charla contigo no no por el hecho de que eres una máster en en este tema de la independencia sino que también nosotras platicamos con muchos artistas muy jóvenes o sea 20 25 años que pues evidentemente están aterrorizados no de todo lo que han escuchado que significa ser un deja tú un artista independiente un artista punto no acabo de tener una junta con un artista nuevo que va a entrar al roster y una de las primeras cosas que su manager que asumo que ella era muy muchísimo más grande que él o sea lo primero que nos dijo es como aprendan a lidiar con él porque nadie sabe cómo decirle las cosas y yo así de claro lo estás asustando tú solito y no estás realmente poniendo atención a las necesidades de un chavito que creo que tiene 23 o algo así y que ya está entrando a las grandes ligas nunca tuvo un momento como de asimilar qué es lo que estaba pasando entonces seguramente hay como mucho ruido externo que ya lo está aterrorizando y por eso se encerró y dijo no me hablen sólo para grabar música no entonces ese es el tema de hoy queremos como que que nos cuentes o sea nos podemos tardar años hablando de lo malo no pero realmente nos gustaría que nos cuentes como que ha que ha sido para ti formar parte de de aquel de una pequeña lista de artistas que la está rompiendo pero que la independencia es y no sé si será porque pues nunca sabemos verdad lo suyo pero bueno russi muchas gracias por acompañarnos no gracias por invitarme es un gusto la verdad te ves es muy padre con tu con tus headphones de oficina sabes que pasa es que el micro de mi computador es terrible y el de mis audífonos también entonces se oye el ruido entonces la gente deja de escuchar a los tres minutos ya no sonas espectacular o sea podrás grabar un disco con ese con ese micro amazon amazon 300 pues la verdad este este camino de la música yo creo que lo que mencionabas no sé cuándo fue la última vez que me viste en un festival corriendo de un escenario a otro pero bueno cuando yo me dedicaba a hacer música bueno músico de sesión sesionista para otros artistas tocar con otros artistas la última vez que lo hice fue en 2020 con banda los chinos desde entonces me dediqué más a la producción y y ahorita realmente nada más estoy dedicándome a terminar mi segundo disco lo cual pues mi primer disco ya salió hace rato hace cinco años apenas o sea ya no apenas mucho tiempo y no sé siento que soy una persona muy perfeccionista tal vez me cuesta también trabajo como soltar y dejar ir y ahorita más bien estoy dedicando a eso y y a la vez pues sí es es como un reto no porque el el subsistir o el vivir de la música para empezar es difícil pero yo siempre he dicho que es muy importante tratar de saber hacer de todo mucho no y a la vez mucha gente me dice no porque el que mucho abarca poco aprieta bla 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 y no sé yo lo veo como como algo más como un juego o sea neta yo no me lo tomo tan en serio y tú lo sabes mal que soy la reina de dejar todo último minuto y que me sale bien porque porque yo confío más que nada en la música al menos en mi caso como que siento que las canciones yo no trato como de meterme nunca mucho a los trens a lo a lo que esté sonando como las tendencias y eso más bien trato como de ser lo más honesta posible y de que mi música hable por mí no al final siento que eso es lo que cuando yo no esté lo que yo lo que espero lograr es que eso perdure y que trascienda no entonces pues sí o sea no sé cuándo fue la última vez que me viste como poniendo una en la otra y me encanta tocar me encanta tocar sabes que soy fan de los instrumentos y me encanta tocar cualquier instrumento que me deje tocarle con consentimiento no pero es que sí es muy es muy bonito porque al final también tú tienes un perfil muy particular o sea no sólo eres como ya sabes la influencer que sacó su canción y pegó no o sea realmente tú sí tienes un background admirable pero que también lleva a que tengas a mí me pasa cuando sé justo lo que no cuando sé de varias cosas yo yo estudié para ser periodista entonces cuando a mí me toca enfrentarme al otro lado si es como esto esto podría estar mejor no esto o sea como que tienes distintas distintos lados de donde te jala la gente no tú misma y luego la gente que seguramente te dice hay deberías de hacer esto hay deberías de poner esto hay y realmente te tienes que mantener súper truco a lo que pues tú crees que es lo bueno para tu proyecto porque total aquellas personas que tienen una disquera probablemente puedan hablarle a alguien y decir y tú qué opinas claro no pero pero un error por ejemplo yo aprendí mucho haciendo mi primer disco en pedir muchas opiniones de y dice no es que mira que puede estar mejor esto 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 y al final pues también termina soltando más tarde no porque al final pues una obra no o sea una obra de arte no se no se termina sino que se abandona entonces pues es importante tú tener la convicción de que lo que haces te gusta y que no importa lo que te digan los demás quedarte y clavarte con esa convicción fíjate que eso es ay perdón es algo súper bonito lo que estás diciendo porque yo pienso lo hemos notado en asesorías de sobre todo artistas más jóvenes que escuchan tanto la opinión externa que jamás llegan a concretar nada porque se queda todo en el limbo o en la sensación de yo no soy suficiente o esto que estoy lanzando no va a ser un hit en tiktok entonces mejor no lo lanzo o sea que tiene que mucho por la cultura del like no o sea también con lo expuesto que estamos hoy lo conectados que estamos hoy por por las redes sociales o sea ay qué tal si no tiene tantos views qué tal si no tiene tantos likes o sea eso yo creo que con el tiempo una buena canción no importa o sea cuántas canciones no te encantan que descubres hoy y salieron hace 20 años no sé sabes qué vas a preguntar mi mano es que también el tema de la industria musical tiene que no puede perder el aspecto artístico y es es algo que que dices de una forma muy interesante porque las obras de arte pues evidentemente tienen su propio tiempo tienen su propia gestión pero al mismo tiempo estamos en una cultura en donde la más o sea el público o la el más y la mayor cantidad de público perdón consume de manera muy superficial más el tren o sea lo que está en tendencia no y tú y tú has recibido peticiones de disqueras para firmar no la no ni las he buscado ni las ni las ha recibido sabes que se me hace interesante porque al final del día creo que hay muchas disqueras que seguramente aseguran que tú trabajas con alguna que eso es muy interesante porque todos te ubicamos tiene o sea realmente si tienes una presencia muy grande dentro de la industria entonces te pregunto eso porque seguramente es como es es raro creer que no estás con alguien aunque sea pequeño o grande porque al final pareciera y no es tu caso yo lo sé pero pareciera que la gente el sueño de ultimate dream es que te o que te firme una disquera o que te firme un mega manager claro es otra sí tú eres tu propio manager también verdad sí sí hago todo completamente así casi casi también o sea tengo una mano derecha que es jorge sí él lleva ayudándome años a veces hasta lo presento como mi personal manager pero él tiene otras chambas y como que yo lo como que no lo acaparo mucho para mí onda pero es que también siento que soy un caso raro porque no tengo como que tal vez esa esa urgencia de de pegar o de ser como la más famosa ni nada sabes yo yo realmente soy muy feliz haciendo música y quiero eso o sea que yo cuando ya me muera poder tener buenas canciones que pueda luego dejar de legado a mí si es que tengo sabes de sentencia de eso o sea o que se quede o tal vez el mundo se acabe y terminen esas canciones en el universo yo que sé o sea al final esa energía y se me hace muy bonito y puede sonar como hasta medio hippie pero pero sí o sea como que no no he buscado ni disquera ni un buen manager ni un nada o sea ni o sea como que realmente me la llevo así ahora sí que going with the flow y nada más clavándome en hacer canciones chidas y creo que un un gran rasgo que tienes o una habilidad que yo admiro mucho de ti que creo que luego le hacen falta muchos artistas independientes es la capacidad de hacer un buen networking porque todo el mundo te conoce hoy y todo el mundo aunque no te hayamos visto en persona sabemos quién eres y eso sin trabajando sola desde la independencia total y eso sólo se logra a través de estar en el lugar indicado con la gente indicada y teniendo la capacidad de hablar y decir oye oye mucho gusto soy russi y hago tal cosa y eso es súper admirable y es algo que no ejercita la la juventud vaya yo creo que sí soy o sea me considero una persona muy outgoing no o sea siempre quiero hacer una playa que diga hashtag outgoing porque puede ser tengo esa esa habilidad de relacionarme con las personas y de hacer buen piar no pero inconscientemente o sea simplemente me gusta pasarla bien y hacer amigos y siento que eso se va dando y la música en sí une mucho o sea te une sí o sí con una persona o diez o cien o mil entonces siento que es muy importante por medio de tu arte o no necesariamente que seas compositor o que seas cantautor o que seas artista que esté cantando canciones de otros simplemente el estar tocando un instrumento para mí ya o sea con eso yo ya soy feliz entonces siento que cuando me ven haciendo eso y como llevo haciéndolo desde los diez años yo soy pianista principalmente luego me empecé a clavar en los demás instrumentos y de verdad o sea si yo pudiera tener ocho brazos me encantaría hacer mi one one girl band porque me encanta de verdad disfruto es lo que más me gusta hacer en el mundo tocar instrumentos entonces siento que eso es lo que me ha conectado y obviamente está en el lugar yo soy de chihuahua si estuviera en chihuahua obviamente no me conocería nadie sabes realmente bueno sí no porque por ejemplo está el caso de ed maverick que también es de chihuahua y él se regresó a él no le gustó la onda de acá de la ciudad que lo entiendo es demasiado ruido le fue cañón y fue overwhelming lo tratando la chingada y la neta pues sí es una presión muy fuerte que tiene diciendo alguien de chihuahua como sabes que tú no pero él tiene ya la capacidad de hacer su música desde donde está y de ser conocido porque ya 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 estuvo también en esto o sea no lo hubiera logrado si no se hubiera salido a chihuahua al menos a tocar por otros lados sabes claro entonces eso el el relacionarte con gente por medio de la música siento que seas una persona tímida o seas una persona outgoing si eres honesto en lo que haces ya que toques un instrumento una nota o que cantes o que escribas canciones con la honestidad la gente te va a eso como ubicar y reconocer cien por ciento y también se va o sea tú eres este como se dice o sea si eres haces buen networking pero eres en paz no cuando eres más insider que outsider tiene un nombre introvertida o extrovertida que extrovertida ok yo no 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 nunca se me hace bien loco desde chiquita hasta ahora cuando alguien me preguntaba yo le decía oye vente estamos en tal lugar no está tal fiesta o estamos en tal bar estamos en tal lugar y están esas personas y me preguntan pues quién está quién está porque a la gente como que le da nervio quién se va a encontrar y yo como que nada más digo pues quien me encuentre me lo tengo que encontrar y me caiga bien o me caiga mal o le caiga bien o le caiga mal por algo ahí vamos a estar todas esas personas y no me quedo perdiendo la experiencia de tal evento o de tal lugar o lo que sea y al contrario o sea yo siento que seas tímido o seas o sea seas introvertido o seas extrovertido el estar nada más ahí algo a pasar o sea si confías en en tu destino o lo que sea tu camino si al por algo tienes que ir si si te están invitando y también confiar mucho en tu intuición porque luego pasa que no la verdad siento que no debería ir ok no vayas o sea pero si algo te dice es que si debe ir pero es que me dan nervios porque porque voy a hablar o quién me va a apelar o lo que sea no pues tú ve y observa o sea observar también te da muchas muchas tablas a eso iba porque por ejemplo si eres extrovertida a ver eres muy honesta y real con tus creaciones no eres muy honesta y real como amiga colega clienta este yo hemos trabajado juntas en varios lanzamientos y realmente cuando cuando trabajamos o cuando platican o sea cuando platicas con alguien o algo así pues eres muy true o sea realmente no no es como si estuviéramos hablando con el personaje de ruso no como muchos otros artistas que si se ponen como un personaje que siempre siento válido ese es su no pero creo que el hecho de que tú eres como más auténtica será la palabra que quería hace que la gente se sienta más más cerca de tu universo y quiere hablar contigo y tú también tienes este ejercicio de que eres outgoing no pero por ejemplo ahorita nos acabas de decir que una de las cosas que recomiendas a gente que es como introvertida es ponerse en el lugar completamente de acuerdo hasta observar cuál es la dinámica de cómo se mueve la industria vale mucho la pena pero por ejemplo alguien que de plano no o sea tiene fobia a la gente tiene fobia a salir pero es muy talentosa o talentoso y tiene algo que decir que o sea tú que podrías de literar darles de consejo para que se salgan de su caparazón pues mira sabes que si de plano o sea yo creo que hay gente que si de plano le cuesta mucho trabajo es decir no pues voy a ir a tal evento y no no quieren ir o no quieren como pararse o sea siento que tal vez ahí es donde tienen que aprovechar las redes sociales no si tienes un talento pues o sea grábate con tu celular nadie te está viendo más que tu cámara luego da nerviosito subir ese contenido pero pues si no tienes el don de hablar con la gente pues y tienes un talento bonito porque no exhibirlo por medio de lo que es gratis que son las redes sociales no o sea tiktok que yo soy la menos o sea no no que sea la menos fan porque me la paso viendo tiktoks pero pero yo hacer contenido de verdad yo sé que tengo que hacerlo para que mi música llegue a más gente no para yo ser la influencer yo hacerme famosa en redes sino que yo sé que es una gran herramienta para 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 que mínimo dos tres personas más conocen mi música y tal vez les guste y sean mis son potenciales fans no entonces eso o sea si eres introvertido pues aprovecha aprovecha las redes y si no te gusta mostrar tu cara ponte una máscara lit o sea daf punk sabes ya sí hay hay muchos hay muchos casos de éxito de gente que no se ha mostrado con máscara güey los austin tv sí daf punk y también tiene que ver con que o sea se puede hacer hasta un concepto o sea hay gorilas güey güey yo tenía ganas de hacer un o sea antes de yo empecé mi camino en la música profesionalmente a los 21 años en la banda de Julieta Venegas y fue para mí o sea yo entré a tocar en las ligas mayores no entonces fue algo hermoso pero a la vez antes de hacer antes de siquiera yo saber que iba a entrar a ese camino yo estaba preparándome para hacer un proyecto de rap o sea antes de tener que hacer lo de Rusi yo quería hacer un proyecto de rap y me iba a llamar la encapuchada 11 güey y no se iba a ver nunca mi cara y nada más se hace como una capucha cubriéndome así con la cara 11, 11, 11 y ya salía rap y ya no se completó porque me puse a tocar por todos lados con Juli pero pero sabes o sea todo es posible yo de hecho me voy a tatuar aquí en Hiragana en japonés y eso es una frase para mí muy importante está en positivo es todo es posible todo todo es posible entonces pues no hay que tener miedo el miedo la felicidad está detrás de nuestros miedos y fíjate que yo siento que además de toda esta faceta que tienes como artista independiente como artista que conoce todo el mundo que está con otros músicos algo también que yo valoro mucho de tu carrera es que impulsas talentos nuevos y emergentes a través de un proyecto que yo soy fan güey o sea yo es lo tengo en mis en mis favoritos de de ya viste que ahora ahora estamos grabando en Soho House esa era mi duda ajá musicalízame este sí o sea ustedes mándenme proyectos yo feliz o sea soy yo empecé este proyecto hace o sea a finales de 2019 antes de comenzar la pandemia porque yo tenía ganas de hacerlo en autos yo tenía ganas de hacer tipo un carpool karaoke pero se iba a llamar musicalízame este trayecto entonces era yo subiéndome a un o sea porque hasta lo platicé con un amigo ahí que tiene una página muy cañona bueno ya es sopitas de hecho sopitas estás viendo hay que hay que hacerlo porque me acuerdo que me junté con él hace añísimos o sea muchísimo antes de 2019 y le conté la idea y me dijo ay pues yo te puedo conseguir teslas y estaría increíble hacerlo en teslas porque están herméticamente sellados güey te das cuenta que ve te metes con un par de micrófonos tu compu güey y yo paso por pues qué banda está en la ciudad o quién tiene que ir a una entrevista o quién tiene que ir a donde sea pasas por él como si fueras un Uberlitt y lo que dura el trayecto yo lo entrevisto y a la vez la condición es que yo tengo que llamear una canción con esa persona entonces eso surgió porque yo iba en camino de la Roma a Coyoacán con Meme del Real una vez que hemos hecho un ensayo de él, el tecladista Café Tacúa y soy muy fan de una canción que él escribió para la película Amores Perros que se llama Bien También, que le escribió a su perrita de hecho es muy hermosa y él trae una guitarra y le dije ay puedes tocarla a ver cómo son los acordes y él empezó a tocar y yo traía un sintetizador, un OP1 chiquito lo conecté al auxiliar del carro, del coche y empezamos a tocar y dije wow que mágico y ahí saqué mi celular y ahí me llegó la idea de musicalismo estadio porque literalmente se agraba, le dije puedo grabar esto que está muy mágico y me dice sí, se agraba nota de voz y lo bueno venimos aquí con Emanuel del Real de Café Tacuba, yo soy Rusi y esto es y lo primero que se vino a la mente como de albur fue musicalízame esta y lo no, musicalízame este trayecto y ahí fue como wey está increíble y le dije a Meme tú harías esto si yo hago unas sesiones en autos y me dijo sí bueno al final pues la vida pasó y no logro hacer ese proyecto de los autos pero me acabo de mudar este depa que tiene una sala muy amplia y dije pues estaría increíble hacerlo en la sala de mi depa y estaría muy padre porque sé que los lugares agarran vibra muy bonita cuando tienen música en vivo entonces un logo las invito aquí a la sala de mi casa pero tiene una vibra que llevo años desde 2019 haciendo esto y se me ocurrió hacer musicalízame este depa y luego en hoteles musicalízame este hotel y ahora musicalízame este Soho en Soho House me está ahora esponsoreando el proyecto y pagando a todo mi equipo entonces eso está chido entonces súper abierto a las colaboradoras que sean y si quieren ¡ay qué padre! y si quieren este no sale si quieren proponerme proyectos yo feliz o sea se me hace bien bonito tener literal y la idea es como que música desde una sala hasta la sala de tu casa ¿no? que es en tu YouTube, en el canal y se me hace bien mágico como escuchar proyectos desde emergentes hasta que ya llevan un rato hasta ya más posicionados pues en la sala de mi casa pero ahora va a ser eso también tiene mucho que ver con no es, o sea el que seas artista independiente no quiere decir que solo vas a vivir de la música que estás streameando en plataformas no, para nada o sea tienes múltiples múltiples fuentes de ingreso si no literal está muy cabrón vivir de la música entonces es como un claro ejemplo de cómo puedes también crear un servicio que está ayudando a toda la escena y a toda la comunidad de músicas y músicos que estén creando y mostrándose en algún lado porque a veces también eso es difícil cuando eres artista independiente es muy difícil conseguir espacios en donde tocar sí, o sea yo creo que yo cuando empecé me hubiera encantado que hubiera una morra ahí outgoing que me invitara a tocar a la sala de su casa ¿sabes? o a donde sea y que lo o sea al final para mí son como estas sesiones o sea mi inspiración mayor son los tiny desk que los ves y dices wow que mágico hacer formar parte de ese público que creo que el público siempre son los mismos que trabajan en esa oficina en mi casa siempre ha sido el público había sido desde que empezamos pues el público amigos míos y amigos de los artistas que vienen quien quisiera antes de pandemia se terminaba haciendo un desmadre se terminaba haciendo una peda después nos patrocinaba un mezcal y todo o sea llegaron a tocar la puerta a mi casa gente que ni me imaginaba tipo García llegó una vez aquí a mi casa y yo de que what the fuck no o sea se convertían en fiestas y después de pandemia ya dije güey no nada más vamos a concentraros en grabar y solamente pueden venir de que el artista y dos invitados del artista o dos músicos del artista o su músico y su novia o su músico y su manager pero y ya güey o sea eso fue cuando todavía usábamos los cubrebocas y ahora también ya pues o sea ahora que lo estamos haciendo en ese ojo solamente pueden entrar socios y un par de invitados míos y ya o sea pero pero siento que se vuelven más justo más dinámicas y rápidas de grabar cuando es menos gente y está bonito claro yo fui al de banda los chinos maravilloso cuando todavía se hacía fiesta después bueno ahí porque ya era una bandota sí fue la primera vez que pusimos este batería sí sí es cierto me contaste no y aparte algo muy bonito es que la experiencia en sí del proyecto de nuevo es honesta es real es no tiene ninguna aspiración no tengo pretensión ajá no no pretendo llegar a los millones tampoco de subscribers en YouTube yo digo quien encuentra este proyecto es porque lo tenía que encontrar y ojalá le guste y que se clave y vea todo lo que hemos hecho porque llevamos ya un archivo de ya perdí la cuenta de los artistas y las sesiones que hemos hecho sí pero o sea ¿sabes qué? hay muy pocos lugares en México o espacios que hagan ese tipo de contenido o sea no te estoy diciendo la copia de pero que hagan como que contenido que yo como RP diga ah yo sí quiero que mi artista esté ahí ya sabes como que ahorita es la entrevista en Zoom la publicación online y tú y yo hemos platicado de esto muchísimo ay mucho la entrevista en Zoom la publicación online la compartes en redes copypaste copypaste ajá y ya o sea hay artistas que tengo que lo agarran y lo comparten en redes y hacen como su propia campañita o sea como que les funciona porque al final del día eso es lo que quieren ¿no? o sea quieren que compartir que todo mundo le está dando copypaste a su comunicado y a sus entrevistas y funciona para su concepto ¿no? habrá artistas más como urbanos que es todo el deal o sea que toda la atención está hacia ellas y ellos pero sí sí hay muy pocos espacios y esto lo digo para aquellas o aquellos que también quieran hacer proyectos autosustentables este hay muy pocos espacios en México como el Tiny Desk que musicalizan este house va por ahí hay muy pocos espacios de radio en vivo ya también entonces es muy valioso lo que estás haciendo Lucy porque no solamente habla de tu de tu creatividad sino que también habla de tu amor por la música ¿no? y está dispuesto a compartirlo ¿sabes? o sea que bonito recibir esa música de gente que admiro realmente porque trato de hablarle a gente que ya escucha su música no te ahogues Malfi no te mueras sí no vuelve vuelve pues al final es como un video bonito promocional para el artista y un este un video bonito para nosotros para el canal ¿sabes? claro no 100% pero de nuevo habla muy bien de ti de la capacidad de compartir que tienes empatía de generar un discurso honesto transparente donde lo que ves es lo que hay y yo he visto las entrevistas y como también eres amiga de la mayoría de artistas que están ahí pues la conversación que se genera es muy bonita y muy real que no ves en una entrevista así donde el entrevistador está haciendo preguntas obvias de tu prescript ¿no? eso me encanta y ya la verdad ya no estamos haciendo entrevistas pero la verdad una de mis me encantaría o sea en The Big Picture como que una meta o como que lo que me gustaría lograr con esto musicalízame también imagínate musicalízame este late night show o sea eso me encantaría entrevistar o sea mi sueño sería tener como un foro y tener como taqueros ahí y traer bandas traer bandas internacionales y ponerlos de que a jugar rayuela o juegos mexicanos y luego a probar tacos calificar taquerías y así la salsa y luego ya hay que entrevistarlos y luego que toquen algo así como James Holland pero con tacos hagámoslo hagámoslo ayúdenme en ese momento oye hablando de ayudarte este ¿cómo es tu día? o sea ¿tienes una rutina? ¿cómo llevas tu orden? a veces depende todo depende de si hubo evento ves en la noche anterior pero casi siempre trato de levantarme y pongo un audio que no es de meditación sino que mi sonido favorito es el de la lluvia entonces yo me duermo y me despierto con ese audio y me quedo como en mi cama sentada así como 5 minutitos o 10 a veces me quedo dormida entonces me levanto más tarde últimamente estoy tratando de retomar mi rutina de ejercicio porque no saben cómo gané peso antes de la pandemia aunque no se vea entonces estoy tratando de ir a correr ahorita estoy buscando dónde ir a nadar porque es lo que no ayuda para mi espalda pero hoy no fui hoy no fui ayer sí entonces estoy como que un día así un día no corro y luego regreso me echo un cafecito y desayuno siempre un huevito con algo y luego ya me meto a mi estudio que es este aquí donde estoy ay qué bonito ahí está mi pianito de hecho ahí ahorita eso que se ve ahí en ese sillón son varios regalos que me acaban de llegar de Fender que me patrocinan y me llegaron varias cositas que tengo que abrir al rato también me mandaron de Teenage Engineering el nuevo OP1 que también lo tengo ahí y ahorita cuando cuelgue voy a abrirlo entonces ya me pongo Navidad también trabajo de oficina tipo facturas que si tal y me meto o a Live o a Pro Tools y empiezo a ver mis sesiones y a ver que puedo avanzar pero es que yo soy como muy rara con mi proceso como que empiezo una canción o una idea la dejo a veces la dejo hasta meses y luego regreso a ella y digo esto no y borro cosas que me montaron grabo otras cosas y así así voy como que completando por saltos canciones es interesante porque ser autogestiva en lo que sea o sea tener una empresa llevar el proyecto musical y todo pues necesita cierta disciplina también Malfico tú tienes una empresa ¿no? o sea Malfico es empresa constituida yo quiero hacer eso con yo tengo como que como productora que ahorita no he estado tomando otros proyectos para yo producirlos hasta que saque mi segundo disco este si me gustaría hacer eso luego luego me das tips ahí para registrarme yo más bien te recomiendo tú estás registrada como el P comercial tú estás registrada como persona física ¿no? o sea puedes facturar sí manténlo así o sea sí no hago ese ADCB no ¿sabes por qué? porque para ese ADCB necesitaríamos socia o socio bueno si encontramos un proyecto obviamente sí obvio con todo gusto pero pero a veces sí te confían de mantenerte porque porque así no necesitas este sociedad porque luego deshacer la sociedad que Connie y yo ya lo platicamos y estamos en el mood de que nunca va a pasar y si sí pasa lo haremos de una manera muy madura pero deshacer la sociedad es peor que quitarte un tatuaje o sea claro eso horrible pero bueno el contador el contador el contador que yo tengo lo que me sugirió es como estoy dada de alta como persona física lo que puedo hacer para separar cada uno de los proyectos y de donde está llegando ese dinero es tener un código de facturación entonces así mi contadora sabe exactamente este código es de merch este código es de tour management este código es de tal y te permite tener un orden porque a mí lo que me pasaba es como de wey si estoy dada de alta como persona física pero es un mierdero mis finanzas porque no sé de dónde está entrando el dinero eso es muy buena idea el código lo va a preguntar mi contador no pero es importante que lo mencionemos en este podcast porque al final del día si yo hubiera resuelto el tema del registro de mi empresa yo la registré a los 25 años y tuve una muy mala asesoría de una contadora que tuve en ese momento pero si lo hubiera hecho o sea si hubiera puesto atención a ese problema en ese momento me hubiera ahorrado meses y meses y meses y meses de tortura de pagar impuestos que yo no debí de haber pagado pero bueno justo es ese tema de está bien preguntar este tipo de cosas porque al final del día no llega alguien y te dice esta es tu postura en el SAT musical es como ay que difícil siendo un músico me trata el tema de la verdad es un tema sí pero al final del día también cuando ya lo dominas ya es como ah ¿ya lo dominas? pues al final ya mínimo sé que no puedo hacer y que sí puedo hacer ¿no? o sea ya es como una cuestión de o sea sí somos porque ¿sabes qué? a mí no me gusta la demonización que se le está dando al ser adulto sí sí a mí no me gusta como que cuando te dicen ay me choca ser adulto es como inevitablemente todos lo vamos a hacer entonces ¿por qué no mejor lo abrazamos y decimos qué bonito tener orden en mis impuestos ¿no? claro qué paz qué paz qué paz no y aparte también es como la adultez es chida o sea sí hay cosas o sea yo sé que nosotras tenemos una paz mental distinta ¿no? quizás necesitemos como que hacer algún tipo de rutina o ejercicio o algo así pero yo no quiero regresar a la malfi de los o sea mientras más crezco mejor sí no no y se puede comparar un poquito con la independencia con ser un artista independiente o sea es tu responsabilidad es tu responsabilidad e informarte acerca de los beneficios las responsabilidades todo lo que tienes que hacer como artista independiente y como adulto para poder vivir en una sociedad hasta como freelance o sea si decides ser freelance y no meterte a la onda godín porque cualquiera que sea tu razón extremadamente válida no puedes entrarle si no por lo menos conoces a alguien que ya lo ha hecho y puedes tener como un mentor o mentora que le puedas hablar y le puedas decir oye no sé me llegó un citatorio del SAT ¿qué hago? o sea o cosas tan sencillas como me habló esta persona que quiere trabajar conmigo me está ofreciendo esto de sueldo no sé si está bien o está mal o sea si es muy importante que como independiente freelance emprendedor lo que sea si te busques tus mentores ¿tú tienes mentores que sabes que les puedes escribir y que te dicen cosas? pues mi señor padre es el mayor mentor él fue el que me me metió a este tema de la música yo quería estudiar arquitectura y él fue el que me dijo ¿por qué no música? y ahora le dices ahora es tu problema ahora lo resuelves tú o él o mi contador sí bueno para eso sí, claro 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 ¿tú Connie tienes a alguien que le puedas hablar y le puedas decir ayúdame? yo te escribo a ti luego mucho también mi papá también es un gran guía y también mi amiga Marien Marien es una gran gran guía para mí porque casi siempre estamos viviendo como situaciones similares en la vida independiente entonces si ella ya no se topó con ese problema yo sí le puedo dar consejo o ella me puede dar consejo a mí entonces sí la neta también otra otra gran guía que tengo es güey el internet o sea absolutamente todo está ahí todo está ahí si quieres aprender cualquier instrumento o realmente cualquier cosa youtube o sea ahí está todo sí definitivo otra cosa que estaba pensando acerca de ser ordenada como artista independiente es también que muchos artistas piensan que tienen que hacer música y que esa música tiene que ser conocida y que van a recibir dinero de esa música conocida pero no saben por falta de educación o de conocimiento la cantidad de puertas que se están cerrando en negocios internacionales hablando de de facturación por ejemplo el no saber que es un W8 y que puedas hacer facturas en Estados Unidos y que puedas un invoice tu mercado ajá un invoice exacto y son cosas que pero sí sí espérense 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 que suba a mí me cayó un pago hoy de un servicio de un artista espérate no te puedes esperar un par de meses a depositarme esa lana por favor pero está cabrón y es como parte de lo que tienes que saber pero también muchos artistas y ahí sí como que el internet es un poco ambivalente en la información que te está dando solo se confían de lo que está en internet y no y dicen no pues es que yo no o sea literal que es un press kit y solo ven lo que sale en internet y no se esfuerzan por investigar un poquito más y mejorar su press kit y nada de eso está cañón la neta luego les mando al mío a ver qué opinan sí sí y además lo tienes que estar updateando constantemente sí yo por eso siempre sugiero que el press kit sea un sitio de Wix y lo puedan actualizar cuando sea necesario y todo eso no he usado Wix pero lo voy a investigar es bien fácil es súper fácil y es muy user friendly para personas creativas justo si te da muchísimas opciones este y ya nada más lo actualizas cada vez que hay algo nuevo y es como ah aquí está aquí nadie descarga un pdf es más fácil claro genius te evitas te evitas mucho el yo lo he visto con artistas gringos sobre todo que nada más oye necesito tu logo fotos biografía no sé qué y te mandan el link y dicen ahí puedes descargar absolutamente todo lo que quieres ay claro sí en ese tema en particular a ti que te gustaría que se retomara porque por ejemplo en la junta que tuve con este artista súper chavo que fue así automáticamente fue un es que a esta generación no le gusta dar entrevistas y yo es como no yo he trabajado ya 20 años y conozco muchos artistas que no les gusta dar entrevistas no tienen nada de malo trabajamos alrededor de eso ¿no? pero tú has notado algún patrón de pensamiento o de operación de los artistas nuevos que tú dices híjole esta maña no está chida o estaría padre si volviéramos o regresáramos a esto o extrañas algo de cómo se hacían las cosas entre comillas antes o te gusta mucho cómo está funcionando ahorita pues es que siento que como estamos ya tan atiborrados de información y es un exceso y una lluvia de ruido o sea pues yo creo que más bien la gente la música ahorita se está haciendo famosa por TikTok o sea se está dando a conocer por TikTok y te digo o sea yo la última vez que subí un TikTok creo que fue hace como un mes y medio o dos y fue con una marca que un perfume no algo en música ¿sabes? o sea entonces yo sé que yo estoy mal yo lo sé lo sé pero o sea es tan inmediato todo que puede nada más la gente está así por eso para mí lo más importante y lo que al final va a tener más peso es el o sea no el contenido de redes a menos que seas un introvertido claro claro sí 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 sino la música la música sí o sea no sé o sea no puedo pensar como ahorita en algo que diga no me gusta que hagan esto no pues está chingón que que la música bailable tenga sus bailes en TikTok y y la música melancólica también tenga sus TikToks con con videos de un dueño con su perrito que se le está muriendo ¿sabes? como que todo eso que le llega de diferentes maneras al ser humano ya sea porque quiere fiestear y quiere bailar o porque se identifica con su perrito o whatever o sea son diferentes ya o sea son infinitas las maneras en las que podemos llegar a cualquier parte del mundo o sea y deja todo el mundo quizás hasta fuera del mundo quién sabe algún día otros mundos otros mundos como no sabemos por el internet les llega a quién sabe a dónde por medio galaxias por descubrir como dicen los contratos de disquera exacto es una mamada sigo en shock a lo mejor me conocen la música otras civilizaciones que yo sí creo que existen no podemos ser los únicos que estamos imposible entonces qué padre que tal vez un día millones de años from now después de esta conversación escuchen mi canción me duele pero estamos llegando al final de esta charla me llevo cosas muy positivas de esto como la autenticidad la capacidad de seguir tu instinto la capacidad de crear una comunidad la capacidad de ser outgoing y de comunicarte y de generar ¿cómo se llama? networking con otras personas comunidad también la neta me encanta me encantan este tipo de conversaciones porque son tan relajadas que enseñan tanto y uno ni se da cuenta hasta impuestos hablamos y al final también podemos entrar un poquito en este tipo de conversaciones a tu cerebro porque a ver vas a sacar tu segundo disco pero por alguna razón por tu outgoing y te voy a mandar un mail ya estoy lista Valeria y yo listas pero a lo que voy es que es tu segundo disco y aún así tienes una presencia o sea cuando mencionan artistas mexicanas no sé de este género mujeres no sé que han colaborado con otros artistas estás en esa lista estás súper chistoso no chistoso pero no no es chistoso es admirable pero a lo que voy es que tú tienes el ejemplo perfecto de que no es la carrera con el sencillo cada mes este o sea realmente estás rompiendo paradigmas y eso inspira mucho a personas que se sienten intimidadas por el el actual patrón de consumo y de producción de la música entonces Rusi estás haciendo una labor que seguramente alguien te va a agradecer infinitamente en algún momento y esa buena vibra se regresa entonces seguramente te va a ir te va a ir mejor de lo que ya te está yendo porque te estaba yendo muy bien te admiramos mucho te queremos mucho e invítanos al próximo musical díselo estás de pa por favor claro que sí también pásenme me gusta estar pidiendo recomendaciones de nuevos artistas nuevos talentos sí 100% ¿cómo se podrían poner en contacto contigo en Instagram? ¿te podrían escribir? por Instagram o por mi correo ay es que tenía un correo de musicalízame pero ya hace rato que no me meto o sea no por Instagram por Instagram por Instagram por Instagram nada que abres abres el correo y hay como tres mil mensajes de artistas así qué chido pero sabes me encanta porque seguro ese buzón está lleno así como que de bandas top que vienen de gira y luego bandas emergentes de todo ajá qué chido bueno gracias a todas y todos los que nos escucharon nos vieron estuvieron aquí este les queremos les admiramos y pues nada a dar pasitos hacia su deseada carrera musical besito gracias a todos Gracias por ver el video.